¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Pasaron por Planeta Ruido para seguir con más risas y nos presentaron un proyecto que tiene más años que el cojón ya. Y lo que conseguimos también con esa primera visita al programa fue que se pusieran las pilas en lo que a canciones en acústicos se refieren. Nos hicieron un par de temas y ellos mismos descubrieron que este formato tenía muchas más posibilidades de la que ellos pensaban. Hoy les hemos invitado de nuevo porque nos apetece que nos vuelvan a cantar porque les hemos visto por ahí en los bares. Y también para saber si tienen alguno que contarnos, no sé, lo mejor es preguntárselo. A ver, ¿dónde está el botón? Chicos, 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 chicos. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué quieres saber? ¿Qué tal? A ver, aquí tenemos a Íñigo, a Egi y a Oscar, joven, Oscar. Debo reconocer que esto del formato acústico me va a gustar porque yo no voy a tocar hoy. Ya, ¿dónde está tu espalda de estar? Estoy de fiesta. ¿Se le ha caído ya el último chisme? ¿Cómo se llaman los chismes? Eso te las padecen. Los platiquicos. No entiendes. Se le ha caído ya, ¿no? 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 Me parece la última vez que lo vi. ¿Cómo queda? La última vez que lo que queda solo uno. Solo uno. Pues para que eso no tiene que quedar dos colos. Pero es nada, es crac, crac, crac. Hoy Oscar, hoy de Guadrajaris, se ha comprado un nuevo apelo que lo lleva ahí en su pierna, adherido con cinta aislante. Por eso va a hacer el ruido, el sonido que desea. Pero, ¿cómo me gusta esa palabra? Bueno, chicos, yo creo que la gente del rock aquí en Paprona os conoce, ¿eh? Os conoce, pero quizás no saben que vuestro grupo lleva más de 25 años creado. Obvio. ¿Podríais hacer un balance de lo que ha supuesto para vosotros el rock en vuestra unidad? Claro. ¿Por qué no despejamos tantos años, tantos conciertos? Yo creo que es un fracaso absoluto, ¿eh? Es la definición de fracaso, pero... Yo antes decía... Pero no lo vendimos. Yo antes decía que llevamos más años como grupo formado que conciertos hemos dado. Y no me equivocaba. Ahora ya últimamente nos empiezan a levantar. Tenemos la agenda muy apretada. Entre otras cosas. ¿Por qué? No, no, es broma, hombre. En la radio se ve muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, sí, pues... Tenéis un concierto de las putas de Ophalata la semana que viene en subsuelta. Ah, vale. No sé si lo habéis oído, o sea, ¿lo habéis mencionado en la escuela? No. El viernes que viene en subsuelta hay un festival en piedra en rock. Vamos a estar las putas de Ophalata con... Con Perra Nova, que son un trío también de aquí de Pamplona que hace un hard rock. Son duros como cargar cadenas. Y Viva Bazuca, que son un grupo de Vitoria que todo el video es maravilloso. Son... Es un grupo, un batería y un guitarra. Me han escrito una especie de post-punk apocalíptico... ¿Cómo se llama? Viva Bazuca. Viva Bazuca. Viva Bazuca. Yo he estado viendo cosas y son muy... Tengo más ganas de darnos a ellos que de tocar nosotros. Pero bueno, si hay gente vamos a estar ahí. Hay que hacer las dos cosas, ¿eh? Me ruego. Está bien. Joder, te ponen las pilas, pues vamos a tocar unos tiempos, hostia. Y de... Joder, lleva penástico que nosotros... Son... Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos, ¿eh? Bueno, son buenos, son buenos. Me pude terminar como... ¡Es un barricado! Bueno, bueno, sí. Qué brazo. Chicos, el pasado día del Padre, el 19, el 19 de marzo, nos visitasteis por primera vez en la radio y les comentabais que nunca habéis tocado el acústico, ¿no? Que aquello para vosotros era una novedad. Y a raíz de esa visita os planteasteis el acústico ya del programa, o sea, ya estáis un par de cancioncitas. Al menos que una de ellas ha sido de mucho éxito. ¿No? Digo al menos, que yo sepa, porque claro, no lo puedes hacer, no seríamos en el buquete ya... Tengo que confesar que con mi escasa participación, sonó bien. Tengo la reconozca, ¿eh? Pero la verdad es que es una persona bien. Sonó bien, sonará bien, porque vais a ver, porque se han preparado muy bien las canciones. Y ya veis un formato que no se nos había pasado por la cama, pero, oye, ¿sabéis que te hao hacer un cústico, un cepa, un cústico de otro? No, no lo habéis pensado. No, vaya, 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 vaya. Oye, ahí vive. Ahora se va a sonrojar, ahora se va a sonrojar, ahora se va a sonrojar. Yo creo que sí, la verdad es que vosotros sabíais que no iba a hacer daño, pero lo hacéis a ver. Lo hemos pensado, pero hay que... Paladar más. Lancharlo mejor, a ver cómo le metimos a esto. Es que hace mucho ruido. Hay que inventarlo para mí, maldita silla. ¿Yo qué toco? ¿Qué hago con los palos? ¿Le doy al micrófono? Sí que es verdad que nos gustó, como suelo, y ellos se sintieron cómodos sobre todo. Y sí que se nos ha pasado, yo creo que se nos ha pasado solo porque era el de misal, que fue 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 el de misal. Lo de todo, que hemos aprendido a los dos, que es el de misal, que es el de misal. Estrategias comerciales, sacamos uno de la meta y no vendimos ya. Hemos vendido todo lo que es aquí. Si os apetece cantar algo, ¿qué vais a cantar, Óscar? Vamos a empezar con una petición. Por eso a mí quería a vosotros que yo quería volver a ver Carito Machín. Nos vamos ahí. Mira, hay que ser el cabrón de la vela. La canita está así, esta pala. ¿Es todo así, Paula? Carito Machín. Pues bueno, yo he volteado un pal, a ver si lo notas. Ahora queda una dica tese excelente. Va por ti. Y empezamos esa con Carito Machín. Vale, venga, Pablo. Me gusta saber de él. No tiene planes para esta mañana, más allá de ver crecer su barba. Hace tiempo que escribe un libro para contar por qué está tan jodido. Como un escuquitazo en la pared. Un tenito en la calzada, buscando la tele. Un ángel con la crisma rota, una patada en la boca. No importa que no. No tiene en luz fenital. Desde el pasillo, se vieja lo llen a mi mural. En otro tiempo, en otro lugar. Tal vez no se habría ido pan. Y al llegar la madrugada, la congoja a pie, la garganta y la abraza de su cristillo, es un fan en el fin del mundo. Yo también llevé alguna vez calcetines con agujeros, me trataron de usted, me apuntaron con la luz de un flexo, para poderte levantar, antes hay que caer al suelo, para poderte curar, antes hay que estar enfermo, para pedir otra oportunidad, hay que cargarla primero, para poder renacer, hay que haber estado muerto, hay que haber estado muerto. Gracias. 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 Saludos. Te apreciamos y te queremos. Gracias. Oye, eh, antes de cantarnos otra cancioncita, tengo aquí una pregunta, una pregunta. Eh, eh, o sea, me he dicho, me digo Pachis, ¿a qué me he dicho? Es un poco... ¿El que no vino? ¿El que vino? ¿O el que vino y se fue? No, el no, no, no vino... Eh, el chefe tiene una pregunta ahí, cabrón. ¿Pregunta? ¿Esa cosa que está...? ¿Unos chicos de 25 años tienen una maqueta? Pues somos bajos. ¿Estamos tan al que entero? ¿Estamos tan al que entero, no? A ver si tenemos una... maqueta. ¿Ha dicho eso? Es un cabrón. ¡Tenemos un montón de maquetas! No tenemos más que maquetas. No somos maquetos, pero tenemos un montón de maquetas. Bueno, dice que, eh, me gustaría escuchar de nuestra boca, de nuestras palabras, de una descripción, de esa ilusión que hace que el grupo siga con esa idea que siempre te dicen. ¿Por qué, Óscar Díaz? Pues es una buena pregunta, pero... Es que nunca... Nunca lo vimos tanto a dejar. Exacto. Yo creo que la clave es... Una semana... Una semana que un ensayo para mí sería... Una puta mierda. Es que... La verdad es que nunca se nos ha pasado por la cabeza, en todos estos años, el dejarlo. Nunca. Siempre ha sido algo que no hemos... Siempre es un pozo. Siempre lo tienes ahí. ¿Qué tengo en mi vida? ¿Tengo de verdad? ¿Y el grupo? ¿Tú? 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 Corregirme si no equivoco. ¿Tú alguna vez te lo has pronunciado? No. 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 Nosotros con más... No. 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 Oye... Cantos esa segunda canción... Y ya... Vamos... Y ya... Fuera. Es que... No. Es que tengo una... Una... Ya... Ya me la he asustado. Contadlo... ¿Qué nos vayáis a cantar? Eli. Eli va a salir por acá por ahí la boca en parte... Pero tenéis que decir el ti. Es que si no a la hora de subir el toco al tutú, no sé cómo se titula... Esta canción se llama perfecto imbécil. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Y es un verdadero y duele! ¡Ah, sí! ¡Uy perfecto imbécil! ¡Uy perfecto imbécil! ¡Uy perfecto imbécil! Me lo dice en el caso, me lo dice en el futuro, me lo dio, me lo juro, me lo juro. Un perfecto, un perfecto, un perfecto, me lo dice mi familia, me lo dice mi sangue, me lo dice todo el día. Un perfecto, un perfecto, un perfecto. 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 ¿Cómo no lo entiendes a la música comercial? Como comercial, pues ni es buena ni es mala, pues... Música que es vendible y es... No lo sé, a esta mañana venía escuchando la radio en el coche y... Hablaba un tío, él hablaba de ópera, no, hablaba de la web. Hablaba de 10 millones de discos ese, ¿no? La web. Hombre, el hacer música... Es comercial, pero... Ópera, la web. Ya está contando una historia y me ha dicho, pues igual, no compro el disco. Hablaba de cuatro tíos ahí que beben, follan... Hombre, el hacer música con el único objetivo de vender... ¡Es una ópera, joder! ¿Cuántos millones de discos ha vendido eso, pues? Pues es comercial, pero... El hacer música con el único objetivo de vender, supongo que no tiene mucho misterio. Si el único objetivo es vender, es música comercial y no le atribuyo demasiados méritos a las... Además de que sea... O sea, que hagan lo que ellos quieren, o que hagan lo que el grupo le interesa... Y además vender, pues bueno, es comercial, pero bueno, lo hacen con el corazón y... Para mí es valido. El hacer música con el único objetivo de vender... Bajo mi punto de vista es solamente un interés. Y me quedaría... Para mí perdería interés. Sin embargo, hacer música que se venda ni es bueno ni es malo. No es fácil, ¿eh? Yo no sería capaz de hacerlo. Probablemente llevamos muchos años que tenemos incapaces. O sea, lo vuelvo. Es una canción que venda, pero no... Igual estamos empezando con estos conciertos a punto. Igual estamos empezando con estos conciertos a punto. Y aquí, que estás en el sofá, tú más o menos has hecho un cristo. Es bien para ti. Es bien para ti. Es bien para ti. Es un puto de cara. 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 Pues chicos, eh... Puta con carata. Tío, otros de cinco años. Un placer. Sí, sí. Se cree que ya nos haremos en la última... Seguro que también. Y también nos haremos más becil. ¿No lo pasamos bien? Tú no tengas problemas, ¿eh? Tú necesitas a alguien de aquí hasta de nuevo. Ahí, ahí, ahí. Seguro que ya nos haremos un año dentro de los veinticinco. Evi, ¿cuál te haremos? ¿Por qué? Sí. Evi, una palabra. Adiós. Vale. Bueno, chicos, un aplauso a... Ah, espera, espera, a ver. A ver, a ver. Unos regalitos para vosotros. Yuuuh, ¿y tal? Ahhhh. ¡Búas! ¡Búas! Que es una... ¡Búas! 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 Venga, vamos por aquí, saca la ternita y enseguida estamos con sueños de la vida.